Eres tú una cruel aparición No merezco yo esta broma del destino Tu figura de mi mente se alejó Hace tanto, tanto tiempo ya ha vencido Nunca yo de nuevo aceptaré Mucho menos recordar junto contigo Las promesas y alegrías del ayer Sepultadas en el hielo del olvido Lo que el viento se llevó ha sido tú Cómo pudo un revolino devolverte O que a él mismo te le ve por virtud No eres ya de este mi mundo A que te mentes Sigue dando vueltas, vueltas al azar No te engañes porque en sí no tiene caso Que te le ve revolir una vez más Hasta donde tú creíste tu reinado Verete nunca yo de nuevo aceptaré Mucho menos recordar junto contigo Las promesas y alegrías del ayer Sepultadas en el hielo del olvido Lo que el viento se llevó ha sido tú Cómo pudo un revolino devolverte O que a él mismo te le ve por virtud No eres ya de este mi mundo A que te mentes Sigue dando vueltas, vueltas al azar No te engañes porque en sí no tiene caso Que te le ve revolir una vez más Hasta donde tú creíste tu reinado